Música Abrimos las puertas del Centro Materno Infantil del Corregimiento de La Loma en el municipio de Paso y con esto demostramos que la salud en el departamento del Cesar está... ¡En Marta! La gobernación del Cesar entregó el Hospital Materno Infantil de La Loma El alcalde del municipio de Paso, Jesús Ortiz, se mostró complacido con este megaproyecto que beneficia a dicha población Una obra que cuenta con una infraestructura importante una infraestructura que puede ayudarnos a brindar un gran servicio de calidad en salud pero además está también dotado de unos equipos médicos de última tecnología en radiología, en ginecología, en sala de parto, en odontología mejor dicho, con esta infraestructura y con esta dotación tenemos como brindar unos buenos servicios no solamente al Corregimiento de La Loma, al municipio de Paso sino a todos los municipios vecinos para que de verdad aquí tengamos una mejor calidad de vida en nuestro territorio Estamos felices con esta entrega del Centro Materno Infantil en el Corregimiento de La Loma en el municipio de Paso un proyecto que inició con la compra y la adquisición del lote cuando el alcalde José Ortiz tuvo la oportunidad de servirle a su tierra en adelante el alcalde Beto Murgas tuvo la gran valentía y la osadía además de hacer una inversión importante y convenir con el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el periodo 2012-2015 una inversión superior a los 6 mil millones de pesos que inició este proyecto Pasaron dos administraciones más la del alcalde Hidalgo la del alcalde Andri y para la gloria de Dios y para la gloria de Dios hoy tenemos la gran oportunidad de aperturar estos espacios esta infraestructura maravillosa que es apetecida además en la zona, en los municipios cercanos sala de parto consultorio odontológico urgencia para niños y adultos hospitalización para niños y adultos una sala de radiología increíble con un equipo de rayos X de gran calidad unas instalaciones que invitan y convocan a prestar un servicio de salud con mucha humanización al alcalde Jesús Ortiz a su gerente del hospital la doctora Mónica le hemos indicado de manera clara que estas instalaciones deben dar cuenta de una prestación del servicio de salud eficiente para todos los usuarios de esta gran entidad auguramos grandes éxitos desde la Secretaría Departamental de Salud vamos a estar acompañando los procesos y no nos queda sino reconocerles a esos mandatarios de la época a Luis Alberto Monsalvo a los alcaldes antes mencionados su gran compromiso y la gran posibilidad de permitirnos a Jesús y a mí el día de hoy cortar esta cinta y poner al servicio de la gente una nueva infraestructura hospitalaria que dará cuenta de mejores resultados de mejorar los indicadores en salud en el departamento especialmente en este corregimiento de tanta importancia una gran expectativa con mucha emoción que recibimos hoy la entrega del Centro Materno Infantil La Loma una infraestructura que llevábamos muchos años esperando para la prestación del servicio de salud y humanización del corregimiento de La Loma y de sus territorios vecinos como te dije tenemos una capacidad para atención del parto vacunación una infraestructura de rayos X de imágenes y de ecografía de tecnología de punta que no la tienen ninguna de las clínicas aledañas al corregimiento de La Loma y pues con mucha expectativa deseándole a toda la comunidad que se acerquen que llenen todo lo que ellos necesitan en este nuevo Centro Materno pero ante todo un llamado muy especial para que lo cuidemos para que lo amemos para que cada espacio de esta nueva institución que es para el servicio de ustedes lo quieran que se meta en su corazón para que podamos tener mucha, mucho hospital para mucho rato hoy aquí hay una realidad lo comencé ya no es un elefante blanco nunca fue un elefante blanco hubieron malos manejos fíjate dejamos un hospital con el 33% ejecutado con la plata en banco para terminarlo y por la mala fe no lo terminaron ya pasó otra administración y se dio el lujo de pasar cuatro años y su último año fue que vino a liquidar el contrato para que terminaran el hospital aquí está la gobernación del Cesar invirtió el resto de los recursos y hoy tenemos una obra magna Egresado Sena cumple tu sueño de ser profesional en la U acreditada más grande del Cesar disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula homologación e inscripción gratis crédito directo universitario y mucho más porque se nace con pasión y en Areandina la transformas en tu profesión matricúlate al 316-822-5403 aplican términos y condiciones vigilada Mineducación de que se aplican en tu profesión ediación en tu profesión de que se aplicar o